En esta clase vamos a aprender a aprender a configurar el videojuego para que funcione con el backend de TikTok. Lo primero es que vamos a ir al archivo que se llama Game y lo vamos a descomprimir. Vamos a ir al archivo que se llama Java Script Preground. Y luego damos clic en el tercer botón. Ya para este punto si tenemos el bug funcionando junto con este juego debe estar todo funcionando. Si tienes pregunta no dudes en hacerlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!